de cada martes, Alberto Vázquez. Saludo Alberto, bienvenido. Víctor, saludo, Manuel, saludo. Saludo. Saludo a San Francisco de Macorís y el mundo. Alberto, hoy un tema, como siempre, interesante lo que usted toca con nosotros aquí en este segmento. Y hoy son las contradicciones gubernamentales, ¿verdad?, alrededor de la ley de extinción de dominio y su peligro. Un tema que se mantiene en el tapete porque todavía no tenemos en definitiva una ley como esta de los cuales se van a lograr muchas cosas, entre ellos poder utilizar, ¿verdad?, esos bienes sustraídos por personas que por la no existencia de una ley como esta pues nada, son condenados, salen y vuelven a disfrutar de esos bienes que en su mayoría son estafados al Estado. ¿Cuáles son, Alberto, esas contradicciones que usted dice están alrededor de la ley de extinción de dominio? Bueno, mira, Raí, tú sabes que la semana pasada y la antepasada fue una semana muy activa desde el punto de vista de las declaraciones de altos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, la posición de los Estados Unidos como tal en torno al manejo de la República Dominicana frente a la seguridad jurídica, frente al manejo de la justicia, se pronunció. La corrupción. La corrupción. Y entonces, en ese sentido, el presidente reiteró su compromiso con la transparencia y dentro de esa reiteración de su compromiso con la transparencia insistió en que la ley de extinción de dominio público sería aprobada y dejó entre ver como que sería aprobada en esta legislatura, cosa que parece ser que, a menos que el presidente solicite una extinción de la legislatura, pero no creo que, estando ya tan cerca de primir, pueda existir esa posibilidad. Pero a la declaración del presidente, entonces se opone, con una declaración adversa, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, quien decía que no, que la ley de extinción de dominio no iba a ser aprobada. A lo mejor él parte de que no va a ser aprobada en esta legislatura porque va a estar bien avanzada. Lo cierto es que cuando el presidente da unas declaraciones y no a través de su observación, sino el presidente y otro funcionario de la categoría del presidente de la Cámara de Diputados, dar una diferente, tú observa una disonancia entre ambos... Siendo del mismo partido. Sí, entre ambos funcionarios del nivel más alto de las posiciones estatales. Estamos hablando del presidente de la República, que se entiende que tú no puedes, con un fundamento, porque tú puedes decir, bueno, yo, la legislatura está muy avanzada, sería difícil, sería difícil que se pueda aprobar por el tiempo que nos queda, pero no que no se va a aprobar contradiciendo al presidente. Entonces, observo una contradicción, tal vez innecesaria, y que no cae bien al ejercicio gubernamental, que no sea bien para la burocracia gubernamental, porque nosotros los ciudadanos necesitamos unos funcionarios que se manejen de forma unificada, que afinen cada una de las posiciones y se entiende, que los presidentes poco improvisan, o poco deben improvisar, para ser más sinceros, poco deben improvisar. Y se entiende que el presidente, cuando asume una posición de esa naturaleza, es porque tiene el toro por el cuerpo. Claro, y sin la intención de que eso se pueda ver como que el presidente está bajando línea, pero se supone que esas opiniones de alguna manera fueron consensuadas, y eso debe de invitar o incitar a que todo debe ir al unísono, o sea, por la misma línea, sin la intención de que haya que bajar una línea. Pero también, pero el presidente la puede bajar. Claro. El presidente es el jefe de su partido. Eso es asumiendo, Alberto, de que el presidente esté experimentando una hiperdemocracia, o sea, que no tengan que decir, oye, mete la línea, o sea, pero se supone que, que siendo el nivel del funcionario inteligente por demás, o sea, deben entender cuál debe ser. Esa contradicción que usted plantea, ciertamente no se corresponde con... No era necesario. No era necesario. Pero, a la hora de abordar, la ley de extinción de dominio, el compromiso que tiene el presidente, esa ley tiene siete años ya en el Congreso, tal vez es la más joven, tal vez es la más joven. Porque no viene a ver, es la más joven. Sí. Alberto, una pregunta con relación a, a esa ley de extinción de dominio. ¿No será que haya allí en el Congreso intereses de que no se apruebe dicha ley por parte de los mismos funcionarios que forman dicho Congreso? Mira, nosotros, en el análisis que pretendemos hacer, y que estamos realizando de esta ley, también enfocamos, enfocamos un posible peligro que implicaría esta ley. Un posible peligro. Mire, esta ley establece situaciones altamente delicadas, porque lo que establece esta ley, el anteproyecto, cuando te habla de ley de extinción del dominio, es invocando que el Estado, a través de sus organismos, sus estructuras, mediante una sentencia que evacuen los tribunales, puede despojar de la propiedad privada a cualquier ciudadano o ciudadana, no solamente que demuestre el Estado que esos bienes son fruto de la corrupción, narcotráfico, lavabo, es que no demuestre el origen ilícito de esos bienes. Y aquí lo que más hay es personas que no tienen cómo demostrar una parcelita, el origen ilícito de bienes. Bienes. O sea, no solo se alimenta la corrupción. No, no, claro que no, porque también toca los aspectos privados. Sí, sí, claro que sí. Claro. Pero, partiendo, partiendo de bienes que usted no ha logrado justificar, no necesariamente esos bienes tienen que ser del Estado, ojo con esto, no necesariamente estos bienes tienen que ser del Estado. Usted de la noche a la mañana aparece con una riqueza, usted no es funcionario, usted es un civil que quiera, usted cae dentro de la ley de extinción de dominio, o sea, usted puede ser despojado de la propiedad de esos bienes. ¿Por qué? Porque también la ley persigue el lavado de dinero, que es una modalidad muy usada y que los Estados Unidos están muy interesados en que la República Dominicana detenga el lavado de dinero que por múltiples modalidades, dicen ellos, que se da en este país. De hecho, por eso es que el presidente en ese contacto que estuvo con el encargado de negocios de la embajada, pues hace referencia al interés que tiene de que realmente esa ley se pueda aprobar. Ahora, Alberto, me gustaría que usted plantea esas contradicciones que existen alrededor de la parte gubernamental dentro de esta ley, me gustaría que usted mencionara algunas de esas contradicciones, ¿cuáles son? No, no, la principal ya la enfocamos, la principal es la posición que tienen dos funcionarios de la categoría más alta del Estado de que si sí o que si no. ¿Verdad? En torno a cuál sería el futuro de esa ley en estos momentos. Eso no debe darse, eso no debe darse. Y ya el otro punto, ya es compenetrándonos con la misma ley, es una ley que encara mucho debate, con muchas aristas. Yo he tenido la oportunidad de revisar el anteproyecto, observar algunos puntos, y por eso te digo, se trata de una ley delicada, de una ley delicada que el presidente está en la obligación de empujar su aprobación. Para esta legislatura es importante, porque esta ley tiene aspectos mucho más delicados que el Código Penal, mucho más delicados que el Código Penal, porque aquí hay muchas fortunas, porque no va a ser solamente los bienes que serán un punto a discutir, adquirido a partir de la aprobación de la ley, no va a ser solamente ese punto, porque si venimos con una ley que no toque bienes anterior a la aprobación de la ley, pues de nada serviría. Entonces, ¿cómo aplicaría allí el tema? ¿No sería eso violatorio a la irretroactividad de la ley? Bien, ahí es que estamos, ahí es que estamos, lo que pasa es que esa ley de extinción de dominio tiene muchas veces la intención de invertir algunas reglas procesales, algunas reglas procesales que son reglas en la actualidad y que en esa ley se convertirían en una excepción. por ejemplo, ya te decía no basta que el Estado pruebe que esos bienes son lícitos, basta con que tú no pruebes la licitud de esos bienes, las ganancias, ¿de dónde vienen? Entonces, esa es sin lugar a duda una excepción al principio de presunción de inocencia, sin lugar a duda claramente enfocado, porque ¿cuál es la regla? que a usted hay que probarle la mala fe en un acto doloso, que a usted hay que probarle que cometió el hecho, no que usted no cometió el hecho. Ahí es lo contrario. Hay que probarle, usted no va acusado de un homicidio, usted no va a probar que no lo cometió. Primero hay que probarle a usted que usted lo cometió. Usted no tiene que empeñarse tanto en probar que no lo cometió. Basta con usted decir no lo cometí y eso es suficiente con que el otro si no prueba que usted lo cometió debe ser declarado culpable. Aquí en algunos aspectos el fardo de la prueba se invierte pero es una legislación que viene siendo arrastrada y unos puntos que vienen siendo arrastrados desde otras legislaciones y tú dirás bueno porque entonces aquí vamos a chocar contra principios elementales de derecho ese es el tema. Alberto usted tiene usted como abogado interesado por escudriñar en este procedimiento de esta ley usted ha tenido en mano ha manoseado verdad el anteproyecto que dice por ejemplo cuando una persona a nuestro alrededor tiene bienes que nos sorprende verdad como es posible que Juan Pérez tenga todos estos bienes sin saber de donde vinieron y personas que crecimos nacimos crecimos juntos y no hay forma de como yo pueda darme cuenta de oye mí de donde sacó todo ese bien de donde fue ese progreso quien procede o sea quien acciona con la intención de que realmente Juan Pérez pueda demostrar o viceversa que pueda justificar esos bienes que posee en principio el Estado pero recuérdate que o le le informo que en temas de bienes posiblemente sustraídos del erario público cualquier particular puede accionar podría incluso esa ley incorporar para temas de lavado que el Ministerio Público pueda actuar frente a cualquier denuncia interpuesta por un particular porque el camino que lleva la posición que pretende asumir el gobierno en contra de lavado es hacerlo un tipo penal que incluso los particulares puedan denunciarlo ¿por qué? ¿por qué? es que los Estados Unidos han colocado y tienen el interés de limitar el lavado de activos de su dinero aquí en República Dominicana y nosotros no podemos desconocer porque todo esto tenemos que verlo en un contexto Víctor nosotros no podemos desconocer ni dejar de reconocer el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con los americanos fíjate que el presidente Luis Abinader o para no estigmatizarlo con la inversión extranjera no 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 vamos a estar claro que en esa posición el presidente no guarda no guarda distancia el presidente ha sido en sus actuaciones señores pero vamos como ellos son los mayores accionistas inversionistas entonces por eso es el interés de ellos de que las cosas sea con transparencia vamos a la toma de posesión del presidente vamos a la toma de posesión del presidente todos los funcionarios y un funcionario de primera categoría en la primera fila y la competencia de los Estados Unidos ¿quién es? ¿chino? ¿dónde estaba? ¿usted no recuerda dónde estaba? son humildes arriba la humildad pero como buenos diplomáticos cuando nosotros llegamos como buenos diplomáticos al otro día estaban en el palacio saludando saludando a la vicepresidenta porque fue llamado porque nosotros cuando nosotros llegamos a la iglesia nos sentamos en el asiento de atrás y después venga para acá Alberto eso fue lo que pasó entonces usted ve lo delicado de esta ley amén de que en el título que pongo de este tema dejo caer dejo caer la madurez que se necesita por parte de nuestro sistema de justicia para trabajar temas como estos señores estamos hablando de personas que tienen fortunas estamos hablando de situaciones de bienes que usted puede ser despojado que usted puede de manera provisional le pueden confiscar confiscar su uso de esos bienes hasta tanto una sentencia ordene su comiso o de comiso de forma definitiva entonces esa ley usted que estamos hablando del compromiso de esa ley no creo hacer tan fácil su aprobación porque a mí me interesa pero hay un compromiso de parte del presidente y recuérdense que uno de los compromisos el mayor compromiso del presidente de los venaderes con la corrupción y es su bandera siempre digo y lo repito ahora la bandera para el presidente mantener o poder hacer un balance contra la carestía con mira ahora mismo el tema de la fiera porcina o sea para tú poder hacer un balance y no dejar caer tu popularidad tú tienes que cumplir los compromisos con el pueblo y este pueblo quiere después de perseguir los corruptos del pasado gobierno del pasado y del pasado gobierno quiere que esos corruptos sean despojados de sus bienes así de sencillo Víctor así es en esa camisa en esa camisa se encuentra nuestro presidente yo estoy cien por ciento de acuerdo con usted Alberto son muchos los compromisos y nosotros convencidos de que el presidente pudiera cumplir con gran parte de esos compromisos como usted señala por ejemplo está el mismo caso desde que llegó al poder el interés y la importancia que tiene una reforma policial y todo el mundo sabe cuál es la razón por la que no se ha hecho y él dijo que en su gobierno esa reforma policial va así como otros compromisos que ha hecho y ojalá que todos estos compromisos vagas redundancias se pudieran cumplir porque la única forma Alberto de que realmente este país se pueda enrumbar por el camino que todos los dominicanos deseamos y esperamos que así sea Alberto gracias por estar con nosotros sabe que yo soy suyo si usted es mío y nosotros somos del pueblo así es muchas gracias Alberto el próximo martes nos volvemos a reencontrar con Alberto Vázquez con otros temas que estén en el tapete verdad y que tengamos pues nosotros el deber de que Alberto Vázquez pues venga a hacer esos análisis como siempre muy atinados y con mucho conocimiento gracias por estar con nosotros con nosotros